un pulpo señores un pulpo miren aquí el compito david lo vio me dijo y miren acabo de sacar un pulpote miren señores este no lo vamos a regresar este no lo vamos a llevar para la botana miren ay papaya de celaya dejen lo voy a lavar porque ya tiró su tinta y vamos a pero mis amigos ahora sí que miren acabamos de atrapar este pulpo estaba en este hueco de ahí abajo de las piedras y aquí el compito david me dijo mira ahí abajo hay un pulpo y ya lo revisamos y pues aquí lo encontramos miren pues ahora con el permiso de todos aquellos que van a pensar que esto es crueldado así no ahora sí que que mi respeto para ustedes también cada quien es libre de pensar de diferente manera miren lo que se le hace el pulpo una vez que se captura es darle vuelta a la cabeza para quitar las tripas y por ahora sí que todo lo que tenga de de vísceras no lo que no se come bien se le da la vuelta así bueno lo voy a repetir nuevamente así tiene la cabeza mira así está entero y aquí la cabeza tiene un agujerito que se le da vuelta ya después esto se le quita miren esto se le quita esto no sirve son las tripas y la tinta que tiene el pulpo miren se le quita y pues se lava se lava bien y ya queda miren ya está ya después nomás se le puede quitar también si queremos esta parte del pulpo miren a lo que le llamamos perico o el lo que se llama el pico de perico no el pico porque miren ahorita les voy a mostrar cómo lo tiene es una bolita nada más ahí está el pulpo ya quedó débil ahorita se está vivo no pero en un ratito más se va a morir miren de aquí es de donde se alimenta el pulpo esta era la boca lo que le quitamos ahí en el centro es la boca y tiene no sé si que antes de que se vaya tiene una cosita negra que es como si fuera el pico de un perico así el pico así bien cerradito así en forma ovalada y miren como pueden ver ya no tiene cerebro ya no tiene boca ya no tiene nada pero el pulpo sigue vivo se sigue moviendo miren un buen pulpo y arriba de como unos 700 gramos ya casi le pega el kilito yo creo está bueno el pulpo miren ya está grande miren el tamaño de sus tentáculos pues aquí el compito David se lo va a llevar porque él fue el bueno él fue el que lo miró así que yo nomás le hice ahora sí que el favor de sacarlo de ahí del agua pero él fue el bueno se va a aventar un caldito a ver que se va a preparar, mira David, ahí está ahí vamos a seguir la pesca nosotros, sale mis amigos